Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues cada día tratamos de mejorar como católicos, ¿verdad? Como cristianos. Y cada vez también intentamos de profundizar en lo que nos enseña la iglesia. Y también tratamos de aprender a dar respuestas a todas aquellas personas que a veces con bastante picardía, con bastante maldad, pues nos preguntan. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que estemos siempre prestos, preparados para dar las razones de nuestra esperanza a todo aquel que nos las pida, ¿verdad? Y muchas veces nos encontramos con hermanos que no son católicos. Pueden ser de cualquier tipo de denominación o cualquier secta protestante. Y una de las cosas que nos atacan bastante, pues es la mediación de Cristo. Ellos no entienden, no comprenden, o no llegan a alcanzar a saber lo que es ser mediador, que es una cosa diferente, e intercesor. ¿Ellos qué dicen? Como nosotros pedimos a los santos, pues estamos quitándole el puesto a Cristo y estamos colocando en el lugar de Cristo, pues, a cualquier santo. O, en su defecto, a María, a la Virgen María. No tiene nada que ver la intercesión y la mediación tal y como ellos la entienden. El único mediador y la iglesia lo ha enseñado siempre es Cristo. Y para eso, para muestra, un botón. Por eso, yo siempre pido a los hermanos no católicos. Tú dices que la iglesia enseña que los mediadores son los santos. La Virgen María, pues muéstrame el catecismo de la iglesia. Muéstrame una bula, una encíclica, cualquier declaración de un papa que enseñe eso. Y, por supuesto, jamás te van a traer esa prueba. No por nada, sino porque no existe. Yo sí te voy a mostrar lo que dice el catecismo sobre quién es el único mediador entre Dios y los hombres, tal y como lo enseña la Sagrada Escritura en la primera carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer el numeral 480 del catecismo de la iglesia católica. Vean. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en la unidad de su persona divina. Por esta razón, él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pues, yo creo que después de esto, yo espero que ningún hermano protestante afirme, afirme que la iglesia tiene muchísimos miles de mediadores, la Virgen María y toda la multitud de santos. No, los santos interceden. No, no interceden. Pues entonces tu pastor tampoco puede interceder. Ni tu hermano de tu secta, ni tu hermano de tu denominación puede interceder. Entonces, si esas personas, tu pastor, hermanos de tu congregación, sí pueden interceder. Interceder y un santo no, ¿cómo es eso? Si esa gente, siendo unos sinvergüenzas, unos pecadores, puede interceder, ¿cuánto más un santo o la Virgen María, que ya ven cara a cara al Señor, se van a callar las bocas ahora que están delante del Señor? Decía San Jerónimo. Si en la tierra ya pedían, mucho más en el cielo, viendo cara a cara al Señor. ¿Se volverán mudos esos santos en el cielo? Claro que no. Pues, espero que si el hermano protestante que enseñe eso, pues, deje de decir esa barbaridad, porque la iglesia, como acabamos de demostrar, no enseña eso. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero queremos explicar también la función mediadora de Cristo en la revelación y en la fe de la iglesia. El Nuevo Testamento lo dice de modo claro y expreso, ¿verdad? Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, como hemos dicho antes, porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y San Juan también nos enseña algo similar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. San Juan, capítulo 14, versículo 6. También los apóstoles entendieron perfectamente esto y así lo enseñaron a las diferentes comunidades, ¿verdad? Podemos leer Hechos, capítulo 15, del versículo 1 al 11, pero lo vamos a resumir de la siguiente manera. Algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis según la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ya se ve ahí, se nota la mediación del Señor. Además, la enseñanza de la mediación de Cristo está profundizada y desarrollada en los santos padres, que afirmaban de manera unánime el papel mediador único y perfecto de nuestro Señor Jesús. Recordemos, los santos padres, esos grandes teólogos, esos grandes obispos, todos católicos, enseñaban ya eso desde los primeros siglos. Aún los protestantes no estaban ni por asomo, por aparecer. Fíjense lo que dice San Agustín. San Agustín, como es habitual también en él, lo manifiesta de una manera clara, de una manera meridiana. Dice San Agustín lo siguiente. Entre la trinidad y la debilidad del hombre y su iniquidad, fue hecho mediador un hombre, no inicuo, sino débil, para que por la parte que no era inicuo te uniera a Dios, y por la parte que era débil se acercara a ti, y así para ser mediador entre el hombre y Dios. El verbo se hizo carne, bastante claro San Agustín. Pero luego la iglesia, el magisterio, pues ratificaría más adelante esta condición mediadora de nuestro Señor Jesús en multitud de ocasiones y en multitud de concilios, que eso es doctrina de la iglesia. A mí no me va a venir ningún protestante a enseñarme que Jesucristo es el único mediador. Pero si la iglesia, desde sus albores, lo enseña, el protestante lo acaba de descubrir y no para de repetir. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un bebé? Aprende una palabra, por ejemplo, va, ¿y qué pasa con ese niño? A todo el mundo que ve, va, 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 porque aprendió esa palabra y no para ahora de decírsela a cualquiera que ve. Pues eso le pasa a los protestantes, son como niños, acaban de descubrir, dos mil años después, que Cristo es el mediador y ¿qué pasa? A cualquier católico que ve, Cristo es el único mediador, Jesucristo es el único mediador, Jesucristo es el único mediador. Espérate un poco, lo llevamos enseñando dos mil años, tú acabas de descubrirlo. Estás en pañales en cuestión de teología y enseñanza de la iglesia. Estás en pañales, la iglesia ya ha desarrollado eso por dos mil años. La iglesia sabe muchísimo, ¿por qué? Por vieja, tiene más de dos mil años. Nadie va a venir ahora a enseñar a la iglesia. Fíjense qué interesante la carta de León I, del Papa León I, a Flaviano en el año 449, donde se hace una referencia directa al texto Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que previamente hemos leído, y dice en él también, en el concilio de Florencia, porque la carta de León I le rebatió a este hereje, ¿verdad? A Flaviano, ya en el año 449. Pero es que más adelante, en el concilio de Florencia, en el año 1442, dijo la iglesia, en ese concilio, firmemente cree y profesa y enseña que nadie concebido de hombre y de mujer fue jamás librado del dominio del diablo, sino por merecimiento del que es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Señor nuestro. Unos años después, el concilio de Trento, en el año 1546. Fíjense qué interesante. Si alguno afirma que este pecado de Adán, que es por su origen uno, solo, y transmitidos a todos por propagación, está hablando del pecado original, no por imitación, está como propio en cada uno, se quita por las fuerzas de la naturaleza humana, o por otro remedio, que por el medio del solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, el cual, hecho para nosotros justicia, santificación y redención, nos reconcilió con el Padre en su sangre, o niega que el mismo mérito de Jesucristo se aplique tanto a los adultos como a los párvulos por el sacramento del bautismo, debidamente conferido en la forma de la Iglesia sea anatema, porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres en que hayamos de salvarnos, de donde aquella voz, es aquí el Cordero de Dios, es aquí el que quita los pecados del mundo, y la otra, cuánto fuisteis bautizados en Cristo, os vestisteis de Cristo. Vean como la Iglesia, en su labor magisterial, nos lo pone todo facilito, Cristo único mediador, y quien no lo crea, sea anatema. Eso lo hemos enseñado nosotros por dos mil años, no cualquier tonto que viene ahora con la Biblia debajo del brazo, y cree haber descubierto el agua caliente. Pío XII escribe en su encíclica Mediator Dei, que toda la liturgia de la Iglesia se sustenta sobre el papel mediador de Jesucristo. Santo Tomás de Aquino, otro gran padre de la Iglesia y teólogo, habla clara y profundamente sobre el papel mediador de Cristo. Según nos enseña, el Aquinate es mediador por oficio entre Dios y los hombres, y es el mediador de la nueva alianza. Dios podría haber usado otro medio para salvarnos, pero lo quiso hacer de esta manera. Junto a Cristo y nunca sin Él, repito, junto a Cristo y nunca sin Él, hay también otros mediadores secundarios. Los apóstoles, Filipenses capítulo 2, versículo 17, los ángeles capítulo 8, versículos 3 y 4, y la Virgen María. María es la mediadora de todas las gracias. Todas las gracias que envía el Señor siempre pasan por su madre, y la madre reparte esa gracia a sus hijos. La teología clásica siempre consideró a María como la mediadora universal, ya haremos otro video sobre esto, del género humano, por ser la madre de Cristo y cooperadora en la obra de redención. Muchos protestantes quitan este lugar a María, y María es una cooperadora necesaria en el plan de salvación de Dios. María es madre de todos los hombres, y está llena de gracia, y está con la plenitud de la santidad. Los santos, los sacerdotes, en cuantos ministros que son de Cristo, y en general los cristianos, con respecto a sus hermanos de fe. La naturaleza y el sentido de la mediación de Cristo. La función mediadora de nuestro Señor tiene su fundamento en su unión hipostática. Se vale de su humanidad como vehículo necesario para llegar a los hombres, y usa como medio las acciones humanas del Señor, que por ser acciones humanas de Dios, también tienen un valor infinito. Por ser Cristo, una persona divina, con dos naturalezas, recordemos, la naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas hipostáticamente, se constituye lo que podríamos denominar como un puente perfecto entre Dios y los hombres. Como también nos dice Santo Tomás, solo a través de la humanidad inmaculada del verbo, se puede lograr la mediación, pues Cristo es medio o mediador entre Dios y los hombres, gracias a su humanidad, que por tener estos dones extraordinarios de gracia, de gloria, se acerca a Dios y está sobre todos los hombres. Ahora, por otra parte, la función mediadora de nuestro Señor Jesús tiene un doble sentido. la ascendente por la que Cristo ofrece al Padre la adoración, la acción de gracias, la expiación de nuestros pecados y la oración en nombre de todos nosotros. Esa es la labor también del sumo y eterno sacerdote. También la función mediadora tiene un sentido descendente, por la que Cristo hace llegar a todos los hombres los bienes divinos y las gracias de salvación en nombre de Dios. También podemos hablar de la función mediadora de Cristo en el sentido del que es el sacerdote, profeta y rey. Nosotros también por nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y es por ello por lo que Cristo pudo decir nadie va al Padre si no es por mí. Esta triple función mediadora como sacerdote, profeta y rey son fruto y efecto de la misma fuente. Adivinen, la encarnación. Pues yo espero que haya quedado solucionado este tema, ¿verdad? Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Luego están los que colaboran intercediendo en esa mediación. ¿Quién? Nosotros somos también intercesores y Jesús como sumo y eterno sacerdote recoge nuestras oraciones, las oraciones del pueblo, ¿verdad? Tenemos a los santos que también interceden. La oración pública de la iglesia, el sacerdote coge, recoge, mejor dicho, las oraciones, las plegarias del pueblo, las plegarias de la iglesia y se las ofrece al Padre. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. No hay más. No busquen más. No hay. Solo está Cristo Jesús. Por eso espero que nuestros hermanos sean honestos y no sigan con esa mentira, ¿verdad? Que tenemos muchísimos mediadores. Si un santo que está frente a Dios no puede interceder, pues tú y yo la llevamos clara, ¿verdad? Pues espero haber solucionado este tema. Si has llegado hasta aquí, pues te pido que dejes ese like que va a ayudar a que esta plataforma recomiende este video a más personas, ¿verdad? Y también, por supuesto, compartiéndolo. Así que te deseo un feliz día, una feliz tarde y el Señor te guarde, el Señor te bendiga.